Ah, qué bello día, por fin puedo ser taxista, después de ahorrar 25 años para comprarme este taxi y me acaban de marcar un empleado para que vaya a buscarlo, así que bueno, vamos a buscarlo. Vamos a subirnos al coche. Hola señor, sí soy yo, solo quiero decir que ya estoy en la esquina y pues ya voy a pasar por él. Ah, ya lo estoy viendo. Hola, sí, es usted. Bueno, lo paso a recoger. A ver, súbase señor. Hola, sí soy yo, ¿puedo pasar? Ah, sí, usted, pásale señor, para eso sirve mi trabajo, pásale, pásale. Mmm, yo soy pingüino, es tuyo, está muy lindo y dorado. Ah, sí, el pingüino es mío, lo compré hace como dos semanas en la heladería, me lo vendieron muy barato. Lo amo con toda mi alma. Mmm, ok, pues veo que es un pingüino dorado y hermoso, está muy enfermo, si quiero lo puedo llevar al hospital. Ah, sí, 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 si quiere puede llevarlo, es que estos últimos días he estado ahorrando para otra cosa y no puedo llevarlo al médico. Pero sí, por favor, hágame el favor en llevármelo, por favor. Ah, sí, 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 claro, yo con gusto se lo llevo, sí, sí, ahorita se lo llevo al médico, claro que se lo voy a traer, no lo estoy engañando. Mmm, ese señor se ha tardado un poquito, pero no importa, porque, bueno, solo me han pasado unos minutos, así que, bueno, esperaré más tiempo. Seis horas y media después. Oh, rayos, se han pasado seis, como seis horas desde que se llevó ese señor a mi pingüino y no ha vuelto, estoy muy preocupado por él, pero bueno, ir a dormir. Tres y veintiocho de la madrugada. Tres y veintiocho de la madrugada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sueño que tuve? No puede ser, no puede ser. Si eso es real y le están haciendo eso a mi pingüino, voy a ir a enfrentarme a ese señor. No voy a permitir que le hagan nada a mi pingüino. Tengo que encontrar ese señor, no voy a permitir que... ¿Espera qué? Oye, tú, tú, devuélveme a mi pingüino, te voy a dar un golpe. Oye, espérame. Vuelve aquí, tonto, devuélveme a mi pingüino, te voy a dar un golpe. Ven acá, tonto. No voy a parar hasta que te agarre y te dé un golpe, tonto. Ven acá. Sé que esto es ilegal, pero no voy a parar hasta darte un golpe. Sí, así es, chocas, ven acá. Oye, no escapes. Ven acá. Devuélveme a mi pingüino. Ven acá. ¿Qué? ¿Dónde está? Rayo, lo perdí. ¿Qué voy a hacer ahora? No voy a dejar que mates a mi pingüino de esa forma. Pagarás por esto, señor. Ah, hola, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vete es muy exitosa hasta ahora. Y, bueno, voy muy bien, parada. Y estoy muy contenta. ¿Y tú, qué quieres? Escuche, señora. Yo no quiero dinero ni nada. Solo quiero un arma letal que pueda ayudarme a hacer, a matar a... Alguien. Pues has venido al lugar correcto, chiquillo. Aquí tenemos la pistola de... Oh, vaya, se escucha muy espeluznante. ¿Me puede dar esa, por favor? Se agradecería mucho. Sería noche de cinco dólares. Sí, tómalos, gracias. Bueno, bye. Tengo que ir a matar a una persona. Lo que se espera ese señor. Va a pagar por lo que hizo. Bueno, bueno, ¿dónde era? Ah, sí, era acá en el puente. Que se prepare ese señor. Porque ya voy a su casa. Seis horas y media después. Por fin. El momento que todos estamos esperando. Así que esa es tu casa, ¿verdad? Wow, es una isla muy bonita. Pero bueno, no vengo a ver tu isla. Vengo a pagar por lo que hiciste. Que me devuelvas a mi pingüino. Claro, si no lo has matado. A ver, a ver, vamos a ver. Wow, la isla es muy grande. Wow, muy bonita. Pero la verdad, me pregunto cómo vamos a subir ahí. Oh, tengo una idea. Estoy listo. Ahí te voy, San Pedro. Vamos ahí. Tengo que ir a matar a ese tipo. Y que me devuelva a mi pingüino. Haré lo que sea para recuperarlo. Hasta sacrificarme. Espero que se vaya con una buena persona. Vamos, ya voy a llegar. Vamos, vamos. Un momento, ya los estoy viendo. Espera, ¿qué? ¿Eso es una jaula? No me digas. ¿Tienen un guardia? Rayos. ¡Pingüi! Ahí estás. Oye tú, saca a mi pingüi de esa jaula. Te voy a matar, te lo prometo. ¡Dámelo ya! ¿Y usted cree que va a ser así de fácil? Soy un guardia. No te protegeré. Ah, pues vas a ver, tonto. Hola, Pulito. Te estaba esperando acá. Por fin vienes. ¿Quieres un trago? No, déjame. Solo quiero a mi pingüino. ¡Dámelo! ¿Tú crees que va a ser así de fácil? Pelearás para que te lo dé. Si eso tengo que hacer, lo haré. Parece que eres tan patético como yo creía. Ven acá y enfréntate a mí. Si tanto lo pides y lo quieres, ahí te voy. Toma esto, por tanto. ¡No! ¡Ay, mi espalda, mi piedra, un saludo! Esto te enseñará a no meterte con Polito. Unos minutos más tarde. Gracias a Dios que se salve, pingüi, porque si no te hubieran matado. Bueno, yo ya había pensado que habías muerto, pero gracias a Dios no fue así. Y bueno, estoy muy agradecido porque estás vivo y yo pensé que ya estás muerto. Tú no deberías de ser el que está agradecido. Yo debería de estar agradecido, Polito. Gracias por salvarme. Y aunque pensabas que estaba muerto, seguías con esa esperanza de que seguía vivo y fuiste a salvarme. Gracias, Polito. Siempre te amé. Por eso siempre seré tu mascota favorita, ¿verdad? Claro que sí. Siempre serás mi mascota favorita. Nunca te cambiaré. Dame un abrazo, amigo. Vamos a casa a comer pizza. Y así pasó Polito de estar triste por no tener a su mascota a su lado. De estar feliz. Y bueno, eso es todo, chicos. ¡Gracias! Es que hoy va a tener festinha aquí dentro de mi barraco. Voy a te arrastar para el beco, va a ser sequencia de vaca. Voy a te arrastar para el beco, va a ser sequencia de vaca.